Dale duro a ese pilón Que se acabe de romper Que en el monte hay muchos palos y mi papá lo sabe hacer Y oh, y oh, ya me duele la cabeza Y oh, y oh, de tanto dale el pilón Y oh, y oh, para engordar un cochino y con rabia un camisón Y oh, y oh, y oh Allá arriba en aquel cerro Y oh, y oh, da matrimonio civil Y oh, y oh, se casó la bemba y burro con el pescuezo de violín Y oh, y oh, y la soqueta se cree Y oh, y oh, que todo se lo merece Y oh, y oh, y viven un pie suerracho que el viento se los tremece Y oh, y oh, yo no quiero un recasado Y oh, y oh, porque viene a mandado